Yo te quiero, tú me quieres sin saber por qué Nos amamos, nos besamos sin saber por qué Si me citas vida mía al amanecer Si no cumples esta cita yo no sé qué hacer En la cita yo te espero y contigo yo estaré En la cita yo te espero y contigo yo estaré Yo te quiero, tú me quieres sin saber por qué Nos amamos, nos besamos sin saber por qué Si me citas vida mía al amanecer Si no cumples esta cita yo no sé qué hacer En la cita yo te espero y contigo yo estaré En la cita yo te espero y contigo yo estaré Ay, 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 qué rico Tú estuvieras, cándelazos tóricanos No hay derecho, no hay derecho, lentura Tú es cosa negra, Ceci Candelazos tropicales No hay derecho, lentura 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 No hay derecho, lentura